Mi gente, banda, bienvenidos nuevamente al canal, se presenta aquí Edgar y este ya saben que es su canal Codedville Abro un pequeño paréntesis y sé que algunos ya habían visto este video con este mismo título anteriormente Pero decidí volverlo a grabar para que estuviera bien explicado y que salieran desde el principio Las partes para poder conseguir esta arma secreta que es la que se ha ido descubriendo Conforme han ido pasando los días del lanzamiento de este juego Halo Infinite No vamos con rodeos, vamos directamente y bueno solamente para mostrarte esta arma secreta que podemos conseguir dentro del juego Para comenzar esto como tal es luego luego de que derrotas a Tremonius y recién sales a descubrir esta gran vista del anillo De este nuevo juego Halo Infinite y te vas hacia la parte derecha de por donde sales de esta fortaleza Como tal esto yo creo que es adicional, he leído en algunas partes que no es necesario Pero bueno yo igual te lo pongo por si acaso y pues igual por si quieres hacerlo y descubrir estos botoncitos que son como terminales Vamos a activar tres de ellos, el primero está aquí como te estoy mostrando en pantalla Repito nuevamente, según yo para poder conseguir el arma no es necesario He conocido personas que me han dicho que lo han conseguido simplemente yendo a la torreta final Pero bueno el chiste es que si quieres hacerlo así pues a ver si como te plazca Si te gustaría hacerlo así pues adelante sin ningún problema Y bueno aquí habrá algunos enemigos y tendrás que estar pasando por esta sección que está como muy pegada hacia la pared del mapa De la parte inicial del juego En lo que pasamos a donde está el siguiente botón mientras mató a estos enemigos Lo que quiero mencionarte es que este Vaya esta arma secreta No se sabe exactamente si es alguna especie de bug O si es alguna especie de easter egg O si es una combinación de ambas cosas De parte de 3 for 3 Pero yo te recomiendo que si lo quieres hacer Lo hagas de manera rápida Lo hagas lo antes posible Porque es posible que parchen este Yo digo que es un bug Más adelante te mostraré por qué Pero yo digo que no es algo que se quede tal cual en el juego para siempre Y esto más que nada por si quieres pasar la campaña en legendaria O a lo mejor pasártela en enlazo O como se conoce en español que es el LTC Que es legendario todos los cráneos Y bueno con esto se facilita bastante Pero repito nuevamente y no me voy a cansar de decirlo No creo que se quede para siempre Pasando por la estructura Bueno por la pared que te enseñé ahorita En este gameplay Vamos a encontrar una nave de la UNSC De la UNSC Varada aquí en esta parte del mapa Va a estar como anclada Va a estar también destruida y todo Vamos a ir hacia ella Hay que subir Y cuando estés ya más o menos arriba Pon tu analizador del mismo jefe maestro Y te va a salir esta silueta Justamente de este otro botoncito que está acá Este es el segundo botón Te repito son tres los que hay que activar Repito nuevamente no es tan necesario Pero por si las dudas yo lo quise hacer Porque algo bien importante Y que quiero que también tengas en cuenta Esto de aquí que te voy a enseñar Que es agarrar el arma secreta Que es como esta especie de bug Que se está encontrando aquí En esta al inicio de la campaña De Halo Infinite No sale Si no vienes de por si de la misión En la que derrotas a Tremonius Y es que un dato importante aquí Es que no podemos repetir misiones Entonces Lo que me suena a mi Es que siempre que quieras hacer esto Al menos hasta que no se parche Mira aquí está el tercer botón Simplemente es ir hasta el fondo de la nave De la parte hasta arriba Como te mencionaba Siempre para poder hacer esto Hay que empezar desde cero la campaña Entonces si se volvió un poco tedioso Pero bueno El chiste es que hay que empezar de nuevo Y por eso nada más por seguridad Lo quise hacer así Ahí ahora Ahora si como tu gustes intentarlo Y como quieras verlo Estos tres botones justamente activan Los disparos aéreos Que estás viendo ahorita mismo en pantalla Esto es nada más para liberar un poco El campo en batalla Pero lo importante está aquí Cuando ya estés aquí arriba Simplemente posicionate en el rifle izquierdo Bueno en el cañón izquierdo De esta torreta Y vas a poder cambiar de arma No sé si lo pudiste ver Pero puedes cambiar de arma Tal cual estando en la punta de la torreta Perdón en la punta del cañón De esta torreta Y como puedes ver Es tener de arma principal Al cañón del tanque del juego Es tal cual el mismo cañón Que utilizas cuando te subes a un tanque Dentro de este nuevo Halo Y por supuesto Te libera de muchas preocupaciones Al momento de a lo mejor Irte directo a sacar la campaña En dificultades mayores Incluyendo el de los cráneos activados El de todos los cráneos como tal Prendidos Y esto además Acuérdate que hay que conseguir Primero los cráneos Antes de sacar la campaña En LTC o bien en lazo Pero Pues ya está ¿Qué te parece? Está como tal este Esta arma secreta Te repito Es darle a este cañón Al que le estoy disparando En este momento Como te puedes fijar Es justo hasta arriba De esta estructura Que es la nave de la Ionesi Que está ahí Varada Y también quiero mostrarte Algunas consideraciones De esta arma secreta Y que también probé Al momento de sacarla Como tal Vamos a cambiarnos ahora Este es el gameplay El anterior que había grabado Y que ya después quite Pero bueno El chiste es que Este estaba en legendaria Y simplemente para que veas Que su efectividad Es exactamente La misma prácticamente Que en dificultad normal Como lo estaba probando Yo al principio Por eso te digo Que esto te ayuda muchísimo Por si quieres Pasarte la campaña Un poco más sencillo Y si no quieres Atorarte tanto Más que nada Con los jefes Porque si es Está bastante complicado Simplemente pasar A los jefes Como con armas Digamos Ordinarias ¿No? Pero también Esto simplemente Es como para sacar El juego más divertido En dificultades Más grandes También No te quita Que lo puedas Pasar normal Como en cualquier otro En cualquier otro Halo ¿No? Y en esta otra parte Lo que quiero mostrarte Es que las armas Y aditamentos Del jefe maestro Se pueden usar Sin ningún problema Solamente que Como puedes ver Si está medio extraño Esto porque Como que si se buguea Un poquito El personaje Pero puedes usar Tus armas De manera normal Puedes presionar Y Puedes cambiar De arma Siempre y cuando No cambies La que acabas De agarrar Esta arma secreta Por supuesto También puedes guardar La partida Siempre y cuando No se parche Este bug Si es que es un bug Porque en el momento Que se suba La actualización nueva De este juego Yo creo que si Se va a perder De entrada Este bug Que es un gran Hack Yo creo En este momento ¿No? Pero bueno mi gente Eso ha sido todo Por este video Si te gustaría Tener track De cuando Es que se parche Este bug Si es que se parcha Veme a seguir A mi Instagram Ahí lo estaré subiendo También ahí lo estaré Analizando También poco a poco Y viendo Si es que simplemente Se queda O en algún momento Se va De este juego Cuídense mucho Y no olviden Dejar su comentario Aquí abajito En la sección De los mismos Nos vemos Hasta la próxima Mi gente Chau 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 Gracias por ver el video.